En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Viernes, de la primera semana del viento. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, las Escrituras hablamos del don de la vista. En Mateo capítulo 9, Jesús sana a dos ciegos que creen en él. En la primera lectura, Isaías profetiza que la tierra, que es un desierto, se llenará de vida y que en medio de la oscuridad los ojos de los ciegos abrirán. El Señor dice a través de Isaías, En las Escrituras, la ceguera es una metáfora de la ignorancia y el pecado. El viento es un tiempo litúrgico de luz, donde la Palabra de Dios comunica un don particular para sanar nuestra ceguera espiritual. Mientras los días se van acortando, el Señor nos llama en estas cuatro semanas a entrar en el silencio de Su Palabra para que la luz de Su Palabra ilumine nuestro interior. Hay tres pasos que pueden ayudarnos a ver de nuevo. Primero, orar en lugar silencioso, es decir, estar ciego al mundo exterior para que el alma pueda estar atenta a la luz de Dios. Segundo, lea en oración la Palabra de Dios, contemplando la Palabra como nuestra luz, tal vez rezando el Salmo 27 de la misa de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida, ¿de quién debo temer? Una cosa pido al Señor y es esta busco, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y contemplar Su templo. Tercero, hermanas y hermanas, dejar que esta Palabra entre en nuestras almas, para que sea vida en el desierto, para que sea luz en nuestro camino. Escuchemos las palabras de Madre Dela. El Adviento es un tiempo para ser testigos de la esperanza, porque hemos visto y llegamos a creer en el amor que Dios nos tiene, y que se revela en nuestra vida a través de la luz de Su Palabra. Entonces, aprendamos de ver de nuevo por el poder y el amor de la luz de la Palabra. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.